Sentir amor Así traté de olvidar tu sonrisa, tu mirar, fallé Me llegó de pronto el deseo de perderme en la trampa de tu amor Volver a verte pidió mi corazón diciendo vuelve Empréntate al amor, por eso estoy aquí Al encontrar tu amor, presentí que mi libertad iba a perderse Quizás me dije me voy, que no es tiempo aún de perderme en la trampa de tu amor Así traté de olvidar tu sonrisa, tu mirar, fallé Me llegó de pronto el deseo de perderme en la trampa de tu amor Volver a verte pidió mi corazón diciendo vuelve Enfréntate al amor, por eso estoy aquí Al encontrar tu amor, presentí que mi libertad iba a perderse Quizás me dije me voy, que no es tiempo aún de perderme en la trampa de tu amor 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 Gracias por ver el video.